Vuelve Artist Race. Llegan los castings para la temporada 3. Si eres un artista digital con ganas de aprender diseño de vestuario y de personajes, este es tu momento porque participarás en un concurso de altísimo rendimiento al más por estilo Drag Race. Te buscamos. Cada semana vas a ir diseñar looks sobre una de las modelos que te entregaremos previamente ya que nadie puede saber que estás participando. Y es que hasta que no seas expulsado o ganes el concurso, nadie sabrá quién eres y hasta ese momento tu identidad permanecerá anónima. Tendrás que demostrar semana a semana a los jueces que serás la artista más versátil de esta edición, ya que recibirás críticas de los más profesionales artistas del sector, incluyendo entre ellos a los jueces fijos por supuesto, Hueladora y Sensi Dani y otros artistas secretos que irán rotando cada semana. Si quieres participar lo único que tienes que hacer es inscribirte en el link que verás aquí debajo y verás que hay una pequeña prueba que tendrás que realizar para que veamos un poco tus dotes artísticas. Así que nada, mucha suerte y no lo acabéis. Preparad vuestros pinceles y que la mejor artista gane.